Y gracias, gracias a los entrenamientos que nos dieron los mandos que nosotros teníamos, los jefes, mi mayor Rodríguez Hurtado, mi coronel Luis Mariano Turcio, mi mayor Pedro Antonio Siliézar, es así como nosotros hemos sobrevivido, porque decían ellos que era mejor derramar sangre y lágrimas en entrenamiento y no en combate, no perder vidas, y es por ese coraje que todos los paracaidistas los caracteriza, es que hemos sobrevivido de tantas emboscadas que cobardemente la guerrilla, el FMLN, los hicieron en ese tiempo, porque yo sobreviví a tres emboscadas, una aérea, una terrestre y la otra vehicular, cuando íbamos a dejar las pipas a la tercera brigada para el combustible de los helicópteros que mantenían destacado ya. Y la aérea que sufrimos, que fuimos a caer al otro lado de Chiclán, el 9 de noviembre de 1984, que fuimos emboscados, solo dejaron caer una oleada, que eran 50 paracaidistas, y el resto ya no los dejaron caer, entonces a nosotros los balasearon todo y el helicóptero llevamos muertos y heridos, y fuimos a caer al otro lado del lado de Chiclán. Entonces, yo me acuerdo bien vivo que un cuarto, 15 minutos para las 6 de la mañana, pues un día viernes, 9 de noviembre de 1984, fue la emboscada aérea que sufrimos en el pueblo de Chicitoto. Y darle gracias pues a todos los camaradas, y a los jefes que los forjaron para que seamos hombres de bien, para salvar nuestra patria. Y hoy estamos al servicio de Dios, sirviéndole a Dios. Solamente, saludos. Los que están en Canadá, Estados Unidos, España, y así también a todo el grupo de veteranos de la Fuerza Armada de El Salvador, porque fuimos una sola familia. Que podemos decir, porque amamos esta nación, la defendimos, aún a costa de nuestra propia vida, como hablamos en el juramento que hicimos. Entonces, saludarlos a todos los veteranos, a los que fueron heridos, que Dios los bendiga también. Y saludar a todas las personas que van a ver este pequeño video, ¿verdad? Este pequeño documental. Aquí nos estamos hablando... Que es parte de la historia. Parte de la historia de nuestro país, El Salvador, de la guerra que libramos. Que la guerrilla le metió garabato a la gente que iban a ganar y que la casa del escalón era para los pobres. Ese es un engaño del diablo. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma, dice. La doctrina de la guerrilla es doctrina diabólica. Es diabólica. Aquí el que quiere tener sus cosas tiene que trabajar, ¿verdad? Tiene que trabajar. Y el que trabaja, dice el Señor, es digno de su salario. Aquí hay camaradas muy prosperados, bendecidos. Pero han trabajado. Entonces, mandamos un saludo. Ahí en mi canal ya tenemos como 226 suscriptores. Les mando también muchas saludes. Que mi Dios los bendiga. ¿Alguien se acuerda de esto? Hermano sin Cristo, claro. Veanlo. Aquí está. Aquí hacíamos la sopa. El ponche. Aquí hacíamos el ponche. Vaya, ¿vean qué es eso? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Aquí hacíamos el ponche. Metíamos la cuchara. Metíamos la cuchara. Y lavamos aquí, ¿verdad? Agua, azúcar. Y al rato estaba pura leche. ¿Y esto? Cierra el Mariano. Dale a la lámpara. La lámpara. Para leer las cartas. Para leer las cartas y ver la hora de mosaico. Quisiera que me hablaran un poco. Eso volado tenía varios colores. Sargento Pollo. Sí. Había rojo, amarillo. Sí, tenía café, me acuerdo. Quítelo. Por ejemplo, cuando estuve en la Pral. Estuve en la Pral también. Hoy comiendo hacha. Y aquí tienen, todo se le cambiaba, ¿verdad? Porque servía para verla, para, como dice aquel Sargento Esquirlas, para leer la carta. Nos servía mucho. ¿Para la hora? Y más que todo esto nos daban a los clases. Porque uno tiene para ver la brújula también cuando vivimos en navegación. ¿Verdad? Cuando estábamos en la Pral, pues era muy diferente el equipaje más adecuado, más justificado, ¿verdad? Pero sí, eso nos trae muchos recuerdos, estas lamparitas, ¿verdad? Aquí se cargaban los lentes de reserva. De reserva. Aquí se le ponen los lentes de reserva y aquí se tapa. Y lo mejor que tienen estas lamparas, que tienen un sello que son contra el agua. Usted puede estar lloviendo y todo y usted le hace uso a las lamparas sin ningún problema. Podría pasar en río. Y con esto uno en las caponas de la camisa, de la ponía, para ver la carta y tener las dos manos ocupadas y ella le estaba dando la utilidad. Y en el pocillo se podía hacer sopa, ropa, café, cuando hayamos frijolos. Ponche. Y una cosa que se hacía con el café listo. Ponche. Esto nos quitaba para el sueño. Ah, sopa y café. Ya pura leche. Tomaba leche. Y unas tres gotitas de agua. Pues me acuerdo de ahí en Morazán, 57 días, cuando tuvimos operativos y cruzábamos mucho porque la fatiga, 57 días en operativo. Y combatíamos casi todos los días y me acuerdo que hacíamos el café listo ahí con azúcar, nos ayudaba mucho, nos quitaba el estrés. Algo que quiero recargarles mis camaradas paracaidistas. La guerrilla del FMLN siempre quiso agarrar un paracaidista. Y jamás, nunca fue un paracaidista. Jamás lo agarraron. Nunca. Y como dijo mi coronel Rodríguez Hurtado, el paracaidista que los terengos van a agarrar no ha nacido todavía. Y se acabó la guerra. Y los guerrilleros con un dolor de que no pudieron hacer en sopa un paracaidista. Y donde quiera que los paracaidistas llegamos, quedó la seña. Y allí llegaron los paracaidistas. Acá en este lugar dejamos nuestra sangre regada, es cierto, porque fui herido también en este combate, pero también la guerrilla se llegó a ese recuerdo y los que estuvieron acá se acuerdan, ¿verdad? Porque ahora que estamos en paz he platicado con algunas personas allá de guerrilleros que he conocido, ex guerrilleros ya, ¿verdad? ¿Por qué ya pasó eso? Entonces ellos me comentan de que un batallón de paracaidistas son los que les temían más, ¿verdad? Porque, bueno, nunca los dimos vencidos, como decimos, y siempre en los combates salimos avance, gracias a Dios, porque fue parte de nuestro entrenamiento y Dios que nos daba esa fuerza y coraje de luchar, ¿verdad? Y le defendimos, pues, gracias a Dios esta guerra, la libramos para vivir en democracia como ahora lo vivimos y que nuestros hijos se dan cuenta de que a sus padres o familiares peleamos la guerra y aquí estamos. Vivimos la guerra, gracias a Dios la vivimos, gracias a Dios la vivimos, luchamos con coraje. Aquí está el camarada, yo lo conozco como el abuelo de los paracaidistas, el abuelo de nosotros, por la edad, su experiencia militar, ¿verdad? Y siempre le he dicho, él fue el que me sacó herido, me sacó herido. A mucha honra. Él me sacó herido. A mucha honra. A mucha honra y gloria. Sí. Y decirle a todo el pueblo salvadoreño, aquí está un grupo de veteranos de la guerra, que portamos parte de nuestra sangre, nuestro sacrificio en estos cerros, caminando día y noche, y Dios nos guardó. Saludamos a toda la Fuerza Armada de El Salvador, saludamos a todos los paracaidistas, saludamos a mi coronel Rodríguez Hurtado, saludamos a mi coronel Luis Mariano Turcio, saludamos a mi general García Oliva, que cuando yo llegué al escuadrón de armas de apoyo, él era teniente. García Oliva, cuando yo llegué de civilito, él me agarró ahí a sacarme coraje, y así, gracias a Dios, fui formado con mucho coraje para combatir, ¿verdad? Y siempre salir adelante en los combates, y nunca ser vencido por el enemigo. Y aquí estamos contando nuestra historia, saludos a todos los veteranos paracaidistas que nos están en otro lugar viendo. Estamos un par de veteranos paracaidistas representándolos a ustedes, y mandándoles saludos, con mucho amor y cariño, y recordándolos. Sí, sufrimos en el entrenamiento, pero también en el combate, nunca fuimos cobardes y salimos avances. Valió la pena, valió la pena, es sacrificio. Bueno, y también quiero recargar otra cosa, que los paracaidistas que no están a nuestro favor, que están afuera, que sientan orgullosos. Yo quisiera recordar a los camaradas que cayeron, aquí en este lugar perdimos a dos varones guerreros valientes, paracaidistas, Ediel y Cogute, y otros dos, esa noche perdimos cuatro paracaidistas y salimos ocho heridos, pero murieron aproximadamente 27 guerrilleros. No es que uno, ahora reconocemos que fue una guerra quizás bastante absurda, pero en el tiempo que la vivimos teníamos que defender nuestra patria, y habíamos sido entrenados para eso. Ahora quiero yo quizás cantar una alabanza, no sé si el video la pueda tomar toda, pero lo quiero hacer para honrar la memoria de los caídos en este lugar donde estamos parados. Porque aquí hay sangre, esta tierra es testiga, aquí hay sangre mía, de Pablito, y de dos más que murieron, y de los otros camaradas que cayeron en este lugar. Sangre mía también. Aquí en el pueblito La Laguna, este es el territo, y aquí a mi izquierda está la cancha de fútbol para los que quizás viven en este lugar. Y quiero cantar esta alabanza para la memoria, en honor a la memoria de ellos. Que el Señor tenga misericordia de ellos y los tenga en su descanso eterno, que es la promesa que tenemos de Cristo Jesús. Y de Jehová el Señor es librar de la muerte. ¿Qué podemos decirnosotros? Él nos guardó. Él nos guardó para que hoy exaltemos su santo nombre. En este lugar estaba Pablito acostado allí, yo estaba en este lugar tirado, y las balas de la ametralladora 60, que venía de aquel lado, de nuestro compañero, pasaba a esta altura, y solo mirábamos la trazadora que pasaba a una altura como de un metro y medio, dándonos el apoyo, porque el enemigo se levantaba de aquellos lugares, las bombas caían de diferentes lugares, y el avión, el C-47, nada más nos tiraba las bengalas para poder observar. Me recuerdo que en ese día nosotros todos andábamos de cabello bien cortito, y de negro, de negro, y andábamos pelones, por decirlo así. Y nos podíamos ver con la luz de las bengalas, quién andaba pelón y quién andaba quizás. Y ahí se reconocía el enemigo, porque el enemigo, como donde estaba el desagento mejilla portillo, allá arriba, le llevaba mucha hambre a la ametralladora .50. Ni esa se pudo llevar, ni esa se pudo llevar. Sí, porque es que es una historia muy grande, que quizás no nos alcanzaría un video de todo el día para expresar, porque cada uno de nosotros pudo ser testigo de diferentes momentos. ¿Cómo la libramos? Por misericordia de Dios, a las cuatro y media de la mañana. Yo subí ahí donde está la virgencita, ya no había primeros auxilios, ya no había ni para grapos, para las heridas. Y en cuanto estaba amaneciendo el día, bajó a General Bustillo para llevarnos al hospital mediano. Sí, un varón valiente que estaba muy conmovido por la situación que había pasado. Sí, conmovido.